Médicos generales, pediatras, internistas y enfermeras de cabecera recibieron el refrescamiento de cómo utilizar el equipo de ventilador, el cual apoya la recuperación de pacientes que presenten problemas respiratorios de cualquier índole. El día de hoy estamos recibiendo a nuestros compañeros que provienen de Managua, ellos son intensivistas pediátricos, intensivistas de adultos, el doctor Francisco Soma Rivas y la doctora Avellán. Bueno, ambos están impartiendo un refrescamiento en la parte de la atención a los pacientes con problemas respiratorios, en el cual nos viene a reforzar los conocimientos a nuestros médicos especialistas, médicos generales y el personal que está de lleno para la atención de los pacientes con problemas respiratorios. De esta manera el sistema público de salud garantiza una atención de calidad y calidez a cualquier paciente y en temas de lucha contra el COVID-19, en posibles casos críticos, estos médicos estarán con suficientes conocimientos para aplicar las técnicas necesarias para la recuperación del paciente. Con imágenes de Darlene Omier en Crónica TN8, Antonio Sujo.